Claude Ediciones y Ediciones Alborada presenta Aventuras de Leyenda Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo los animales hablaban y realizaban actividades como cualquier ser humano, pero como no tenían fuego y aún no existían los fósforos, los pobrecillos pasaban mucho frío por las noches, lo cual no era tan agradable. En ese tiempo el jaguar no tenía sus manchas, era de un solo color, amarillo y nada más. Un día, mientras estaba pensativo al aire libre, el señor sol lo observaba con atención. Al señor sol le dio tanta lástima ver que tanto el jaguar como los otros animalitos sufrían de frío. Así que decidió hablar con el jaguar y decirle, Jaguar, te daré una cosa que usarás y compartirás con los demás animales. ¿Es algo para comer? Preguntó el jaguar. Es fuego, levanta esa rama con pasto seco que yo la encenderé, dijo el sol. El jaguar agradecido al buen gesto del sol se fue con la rama encendida, pero no la compartió con los demás animales. Tarde o temprano, todos los demás se enteraron de la valiosa y útil posesión del jaguar. Entonces fue la lechuza a pedirle un poco de fuego, pero el jaguar no quiso compartirle. Después mandaron al suricato, pero el jaguar se negó y comenzó a rugir, logrando ahuyentarlo. Por último, llegó un astuto zorro que logró engañar al jaguar y le robó un poquito de fuego. El zorro corrió y corrió y detrás de él, muy veloz el jaguar, se tropezó, quedando manchado de lodo y tierra. Al final, el jaguar quedó con manchas, solo y con mal humor, todo por no haber compartido el preciado fuego. El resto de los animales gozaron de la gran posesión y sin pasar frío por las noches. En Ediciones Alborada y Tláhuid Ediciones, esperamos que haya sido de tu agrado nuestra nueva sección Aventuras de Leyendas.